Con el objetivo de contribuir a potenciar el rol de la cultura como eje de desarrollo sostenible, integral e inclusivo, nació hace dos años el proyecto de colaboración internacional Juntarte. Cofinanciado por la Unión Europea y codirigido por la Asociación Hermanos AIS y la ONG italiana Cooperación al Desarrollo de Países Emergentes, este proyecto tiene su sede en La Madriguera, la casa del joven creador en la capital cubana. Queremos que estos proyectos o estos talleres puedan repercutir no solo en La Madriguera, sino que puedan trascender a otros espacios, puedan incluso compartir en otras latitudes la obra o el resultado final de estos talleres. Con artistas escénicos procedentes de todas las provincias, a través del proyecto Juntarte se han impartido talleres con miras a lograr obras para hacer de la cultura un instrumento de equidad social. Sin embargo, no son pocos los retos a los que han tenido que enfrentarse maestros y alumnos durante este tiempo de pandemia. Juntarte ha tenido un reto que creo que ha sido significativo para todas las organizaciones a nivel nacional e internacional, y es adaptarse a una pandemia donde las actividades, los resultados que espera Juntarte, sobre todo, llevan la participación física de los jóvenes. Y hemos tenido, por ejemplo, que ajustarnos y hacer muchas actividades de manera online. Uno de los resultados eran unos talleres de gestión de proyectos artísticos con una mirada de género, equidad e igualdad social, y estos tuvimos que modificarlos y llevarlos a una modalidad online. Con el acompañamiento del Centro Oscar Arnulfo Romero, la Fundación Fábrica Europa y el Ministerio de Cultura de Cuba, durante esta etapa presencial, Juntarte busca afianzar sus proyecciones gracias a la colaboración de profesores como el prestigioso director artístico de España e Italia, Andrés Morte, y la destacada profesora de danza contemporánea italiana, Cristina Rizzo. Y ahora, esta segunda etapa de creación artística se va a desarrollar entre octubre y todo noviembre, de manera que después, en enero, se pueda, digamos, tener estas nuevas propuestas, proyectos artísticos armados, pensados, definidos, para entonces ser producido y difundido con el apoyo del mismo proyecto, y evidentemente a través de los esfuerzos y los canales de las instituciones culturales cubanas. Juntarte posee un ambicioso programa que buscará convertir a la madriguera en un laboratorio artístico. Asimismo, investiga sobre la cadena de valor del teatro para adultos, con el fin de determinar fortalezas y debilidades para dotar a las artes escénicas en Cuba de un enfoque de género y diversidad, y hacer que en lo adelante las obras tengan canales más viables para llevarse a cabo. Reportó para Radio Reloj, Julio Lago.